Hey que pasa mi llorito Estamos aquí en un nuevo video Y diréis que haces aquí otra vez en el setup Pues os voy a enseñar todos los Todos los Todos los trailers que han hecho de esta temporada Más el pase Que ahora mismo se está poniendo Que ahora mismo lo estoy grabando yo a las 16 de la mañana Rápido voy editando rápido Y voy a subirlo Contra que salga el pase y lo haga O sea, estad muy atentos al canal ¿Vale? Este mes, a ver si puedo hacer algo más Y vamos a pasar con los siguientes Vale chavales Estamos aquí con el resumen del pase de la temporada Vale, ahí no vemos mucho Cuando first buy the pass You'll instantly unlock two brand new Progressive outfits Blackheart And Hybrid Plus, if you opt in for the battle bundle You'll instantly get Sidewinder as well There are 100 tiers and over 100 rewards to earn Including new wraps Pets Emotes And more Remember, you keep all your rewards After the season ends New in this season to all players Is the party assist feature Before a match You can pick a daily or weekly challenge And your friends can help you complete it The Season 8 Battle Pass is available right now For just 950 V-Bucks A new adventure awaits in Season 8 We'll see you in game Oh, que rollo esta me encanta Vale, vamos a ir a por la otra Chavales, espero que se va bien Aquí tenemos una, eh Ostia García Ojo, que hay como dos reyes, ¿no? Ojo, que hay como dos reyes, ¿no? Ojo, que hay como dos reyes, si esto es verdad, eh, la polla, eh Y pelean Ostia, ahora mismo va a haber como tres reyes El de fuego, el de la, el de la nieve El Garfio Y el pirata Como, como una serie, ¿sabes? Han hecho tu pirra ya Vale, chavales, ahora iremos Con la parte que más os gusta, ¿vale? Hemos reaccionado a eso Y ahora iremos con la parte que más os gusta ¿Qué quiere decir? Que vamos con el pase Que me voy a comprar un poco de pase Pero lo voy a enseñar yo entero todo A ver cómo va Ahora nos vemos ahí Ah, pero es el que hemos visto, ¿ah? Sí, es el mismo, primo Lo vamos a pasar porque es el mismo que habéis visto hace poco Vale, 50 del pase de batalla Ah, que ya me han dado tres cosas Súper increíble Bueno, notan esto, ¿vale? ¿Qué? Primo, me han dado Me han dado algo de Ragnarok Algo raro Sí, hoy también me han dado algo Bueno, te dan algo de Ragnarok Temporada 8 Aquí lo tenéis, primo Eh, chavales Vale ¿Y ahora cuánto vale el pase? Ah, vale Solo te lo quedas por cero Que sería esto Te lo quedas por mil O sea, pues está bien Está muy bien Sí, lo que te he dicho Mil ochocientos Pues lo que hemos hecho es Ahí, ¿no? Comprar el pase Después me lo subiré más Pero bueno Eso ya da igual Eso no lo tenéis que ver Bueno, aquí lo tenéis Bueno, estamos aquí con Parchengro Ojo, porque este es el que me gustaba a mí El híbrido No sé aquí de esto Buah, chaval Bueno Andaba aquí varios Oh, un camuflaje nuevo Oh, una serpiente de... Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Me vale, me vale este Me está valiendo Bueno Aquí tenemos... Vamos a ir mirando Aquí tenemos un pulpo Aquí tenemos como... Buscando el mapa Aquí tenemos como un disco Pues no se escucha Aquí tenemos como un gesto Aquí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un plátano Vámonos Dos serpientes ¿Esto qué es? A la delta de dos serpientes Increíble Primo Me está gustando, ¿eh? Vale, aquí tenemos Un perro Otro perro Bueno, pues... Sirenas Oh, ese me gusta Me mola Bueno, no está mal, ¿eh? Se abre la caja de Pandora Y ahí tenemos esto Oh, esta tía Con una serpiente La Aspid Madre, yo no puedo gastar Ni un pavo más Si no, era algo Darío Buah, nivel 48 Voy a ser batalla Soy Puta madre Oh, vaya la delta Más guapo Así Y todo Vale ¿Qué hora hay? Bueno Oh Toma Hice 500 pavos Me acaban de dar Por el nivel 40 Vale Lo que quiero que veáis ahora Vale, yo tengo pavos Vale, para comprarme Lo gastaré Quiero que veáis Son todos Para que no se haga muy largo El vídeo de comprarlo Y todo Porque se va a hacer muy largo Entonces Aquí tenemos este gesto Aquí tenemos 100 Aquí tenemos 100 monedas 10 de experiencia O sea, tenían 200 monedas Vale, de arriba para abajo Otro perro como pirata Como estáis viendo Vale, se está viendo bien Tenéis aquí una llave Otro Fantasmal Está guapísimo Otra la delta Que se llama Alba Aérea Bueno, no está mal Los campamentos piratas 7 campamentos Tenemos aquí Bueno, no está mal Esta pantalla 100 Un cofre Aquí arriba Tiende Oh Este camuflaje puede estar muy guapo El plátano Vale Porque esto es el perro No sé Esto es otro gesto Un plátano Que va O sea, va subiendo Se va Y se irá quitando las puntas O algo No lo sé Pero está muy maduro O sea, que a lo mejor Se huele más Mejor Bueno, me gusta Pasa que lo veo demasiado Que lo pongan La skin está A 47 Bueno, tenemos aquí Esto Que estáis Tienda aquí Hostia, me gusta Oh Buena serpiente Hostia, como sea Una skin esa Esto Bien más Un Raspo Posa Rasposa La chica Tenemos este Tampoco hace falta Oh Qué guapo este También Este Oh, el piquito Vale Tenemos aquí Lava Uff Primo En el nivel 60 Está muy top O sea, yo he llegado Hasta el nivel 48 Yo ya he llegado Pues no Yo no puedo gastar Nada más de pago Porque si no Ya tengo la mitad del pase O sea, que imagínatelo Mira Tenemos esto Otro Otra Raspita Pero negra Oh, la chica Esta que está muy top Que yo creo que llegaré pronto Con los pavos que tengo Que tengo 3000 O algo así Llegaré pronto Me lo gastaré todo Buah, chaval Y aquí tenemos Este, esto Que no, bueno Esto no es nada Esto, lo que sé Esto No vale para no Entonces tenemos aquí La pantalla de carga Esta Uff Esto está muy top Esta también Está muy top Esto Ojo Porque vamos con el nivel 80 80 Nada 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 Bueno, 100 Otro perro Mederito Dorado El mederito Entonces Pantalla de carga Está muy top Oh De balas No creo que lleguemos hoy No creo que yo llegue a esto Pero Pronto Tenemos al nivel 87 Llave Maestra Está guapo Porque tenemos Esto Tenemos A la chica A la lujo Pero O sea Está guapísimo Esto Madre mía 100 más Salto a la fama No suena Ojo A mí este gesto Hola Qué guapo Bueno Ya vamos con el nivel 100 Ojo Porque no me lo esperaba Ojo primo Porque aquí Bueno Te dan 10 De su pita Por dos 100 pavos Uff Esto no está mal No es la que más me gusta De todas Tenemos a este Enmascarado Pero es que La especial No es el Enmascarado Que es en el 99 Que está muy guapo Bueno Este enmascarado Se parece Al A este ¿No? Se parece Al Lleva Joder Deja Subir por el otro lado Yo estoy jugando Primo Porque si no Me tengo que ir ya Llave maestra La llave maestra Es este También ¿No? Lo mismo Bueno Vamos a ver Como está Mira La lujo Ah la lujo Es la principal Ahora Bueno 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 ¿Esa es la cuarta? ¿Esa es la cuarta? ¿Y creen que llegamos Nosotros al nivel 100? Mira Chavales Mi opinión La verdad Es que no vale Para nada O sea La cuarta No me gusta a mi Como para llevarla No es muy top Tampoco Se pone de oro No es una skin Muy top O sea No vale la pena No pongáis El nivel 100 Yo no me voy a poner El nivel 100 Por ejemplo Yo voy a ir jugando Porque Me voy a gastar Los premios pavos Si ya está Pero Que no vale la pena Gastarse dinero Por esto Rojo Blanco Negro Y dorado Pues ahí lo tenéis Pues ahí lo tenéis Y bueno chavales Si queréis más vídeos Como estos De otras temporadas Y de tal Dale a like Suscríbete Entonces Muchas gracias Por ver este vídeo Nos vemos en la próxima Y adiós Chau 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 Gracias.